Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Que Sálvame no está viviendo sus mejores días, frente a las audiencias eso no es un secreto, pero el colmo de los colmos, es el de aprovecharse de alguien que ha fallecido. Y es que lo vuelven a hacer, cada vez que las audiencias les va mal, vuelven a sacar a pasear a Mila Chiménez, que desde donde esté la pobre tiene que estar de esta gentuza hasta los mismísimos huevillos. A todo esto, el 27 de abril de 2009 comenzaba en Telecinco la emisión de Sálvame. Uno de los buques insignias de Mediaset celebrará este jueves 27 su 14 aniversario en antena, con el recuerdo a una de sus grandes protagonistas. En este programa especial quieren acordarse de su compañera Mila Chiménez, que falleció en junio de 2021 por un cáncer. Terelu Campos, una de las presentadoras de la tarde, asistía emocionada a la promoción del programa de cara a este día. No logró evitar las lágrimas al recordar todo lo que había vivido junto a ella. El plató se puso en pie para aplaudir el gesto y el vídeo donde sus compañeros la describieron como magia, ironía, libertad y amigo. Todo ello se agolpó y no pudieron ocultar sus sentimientos por la que fue su amiga durante tantos años. Era José Antonio León el que anticipaba que tendrían que hacer todos los que querían despedirse de ella, y no pudieron hacerlo. Sálvame invita a los espectadores a acudir al centro de Sevilla para dedicarle unas palabras en un set especial. Allí contarán, además, con la presencia de varios de sus colaboradores. Este lugar, cerca del puente de Triana, acompañó durante mucho tiempo a nuestra compañera y amiga Mila, y mucha gente, cuando nos dejó, no pudo despedirse por las circunstancias que teníamos y cómo ocurrió todo de rápido, explicaba de la convocatoria que hacían extensible a la una del mediodía. Son muchos los momentos en que los compañeros de Sálvame recuerdan a su gran amiga Mila Chiménez. Como habéis oído, todo un lujo de conmemoración y sobrecogimiento, pero, ya sabemos que Sálvame no da puntada sin hilo, cada vez que están en horas bajas sacan a pasear a Mila Chiménez, que por cierto, siempre les ha funcionado frente a las audiencias. Es vergonzoso y de mal gusto, tener que sacar a pasear a los muertos cuando las cosas van mal. ¿Qué pensáis de todo esta sinvergüencería? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.